corona de medianoche capítulo 6 seguro que el desconocido pasillo no tiene ninguna relación con el rey se dijo saelina mientras regresaba sin correr a su alcoba en un castillo tan grande como aquel siempre había gente rara y si bien es cierto que casi nunca veía a nadie en la biblioteca era muy posible que alguien hubiera buscado refugio allí de incógnito en una corte donde la lectura estaba tan mal vista no era de extrañar que algún cortesano quisiera guardar en secreto su apasionado amor por los libros un cortesano espeluznante con aspecto de animal que había hecho que su amuleto brillara saelina entró en su alcoba justo al inicio de un eclipse lunar lanzó un gemido un eclipse lo que me faltaba gruñó mientras se alejaba de las puertas del balcón para dirigirse al tapiz que cubría la pared y aunque no le hacía ninguna gracia recurrir a elena aunque tenía la esperanza de no volver a verla necesitaba una explicación seguro que la antigua reina se reía de ella y le decía que no había nada que temer dioses del cielo deseaba con toda su alma oír aquella respuesta porque de lo contrario saelina negó con la cabeza y echó un vistazo a ligera te importaría acompañarme como si intuyera lo que se proponía su dueña la perrita dio unas cuantas vueltas sobre sí misma y resoplando se acurrucó en la cama me lo temía saelina sólo tardó minutos en apartar la cómoda del tapiz que ocultaba la entrada secreta tomar una vela y descender las antiguas escaleras mucho más abajo encontró los tres arcos de crucería en la izquierda conducía un pasadizo desde el que se atisbaba el balcón de gala el del centro llevaba a las alcantarillas y a la salida secreta que algún día podría salvarle la vida y el de la derecha de ahí partía el túnel que llegaba hasta el sepulcro olvidado de la antigua reina mientras se dirigía a la tumba saelina no se atrevió a mirar en dirección al rellano donde había descubierto a caín invocando al rey de rac aunque los restos de la puerta que el monstruo había destrozado seguían diseminados por las escaleras aún se veían los boquetes en la pared de piedra allí donde el ser la había roto justo antes de que saelina encontrará la maris la espada del difunto rey gabin y abatiera al engendro saelina se miró la mano un anillo de cicatrices blancas le atravesaba la palma y le acercaba el pulgar si neemía no hubiera encontrado aquella noche el veneno de aquella mordedura la habría matado por fin llegó a la puerta en la que desembocaba la escalera de caracol se quedó mirando la aldaba de bronce en forma de calavera que colgaba de la hoja tal vez aquello no hubiera sido buena idea quizás las respuestas no valieran la pena sería mejor volver atrás bien pensado seguro que no le esperaba nada bueno elena parecía satisfecha de que saelina hubiera conseguido el título de campeona del rey tal como ella le había ordenado pero si la visitaba otra vez la reina pensaría que estaba dispuesta a cumplir otra de sus misiones y bien sabía el word que saelina ella tenía bastantes problemas ahora mismo por más que aquella cosa del pasillo no pareciera tramar nada bueno saelina tuvo la sensación de que la calavera del picaporte le sonreía incluso habría jurado que clavaba en ella sus ojos huecos dioses del word debería marcharse sin embargo sus dedos acercaron al pomo de la puerta como guiados por una mano invisible no vas a llamar saelina retrocedió de un salto y con la daga en ristre y dispuesta a derramar sangre se pegó a la pared aquello era imposible imposible seguro que se lo había imaginado la calavera había hablado había movido la boca si era total absoluta completamente imposible mucho más improbable incomprensible que nada de lo que elena le hubiera dicho o hecho jamás mirándola con sus relucientes ojos de metal la calavera de bronce chasqueó la lengua consorta como si tuviera lengua a lo mejor había resbalado por las escaleras y se había golpeado la cabeza contra las piedras eso al menos tendría algo de lógica una retaíla de maldiciones empezó a desfilar por su mente a cual más vulgar mientras miraba la aldaba boquiabierta oh no no seas patética rezongó la calavera con los ojos entornados estoy prendida a esta puerta no puedo hacerte daño pero esto es obra de se eline tragó saliva magia no podía ser la magia se había desvanecido se había fumado en la faz de la tierra hacia 10 años antes incluso de que el rey la prohibiera todo el mundo todo en este mundo es obra de magia gracias por ser tan amable de expresar lo evidente se eline dejó de devanar los sesos el tiempo suficiente para decir pero la magia ya no funciona la magia nueva no sin embargo el rey no puede desactivar los viejos hechizos formulados con poderes ancestrales como las marcas del weird los conjuros más antiguos conservan su poder sobre todos aquellos que dan vida a objetos inanimados ¿estás viva? viva estoy hecha de bronce no respiro ni como ni puedo beber así que no estoy viva pero tampoco estoy muerta si a eso vamos sencillamente existo saerina se quedó mirando la pequeña aldaba no era más grande que su puño deberías disculparte le dijo la calavera no tienes ni idea de lo ruidosa y cansina que fuiste hace unos meses siempre corriendo de allá para acá matando monstruos he tenido que guardar silencio hasta estar segura de que habías presenciado suficientes prodigios como para aceptar mi existencia aunque por lo que parece tampoco esta vez voy a tener suerte con las manos temblorosas saerina en fondo a la daga y dejó la vela en el suelo me alegró mucho que por fin te hayas dignado a dirigirme la palabra la calavera de bronce cerró los ojos también tenía párpados como era posible que no se hubiera fijado antes y porque iba a hablar con alguien que ni siquiera tiene el detalle de saludarme o como mínimo de llamar a la puerta saerina respiró profundamente para tranquilizarse acto seguido examinó la puerta los sillares del umbral aún conservaban las marcas de arañazos del rey drag está ella ahí dentro quién es ella preguntó impertinente la calavera elena la reina pues claro que está lleva aquí mil años saerina habría jurado que los ojos de la calavera brillaban de la risa no te burles de mí o te arrancaré de esa puerta y te fundiré ni siquiera el hombre más fuerte del mundo podría arrancarme el rey brano en persona me puso aquí para que vigilara el sepulcro de la reina tan vieja eres la aldabarra sopló que falta de delicadeza por tu parte referirte a mí y a mi edad para insultarme saerina se cruzó de brazos tonterías la magia siempre conducía a ese tipo de bobadas ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas tú? saerina sardotía recitó ella mecánicamente jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja ay pero qué divertido es lo más gracioso que he oído desde hace siglos cállate yo me llamo Mort por si te interesa Zahelina recogió la vela Todas nuestras conversaciones van a ser tan agradables La asesina Acerco la mano al pomo Ni siquiera vas a llamar después de todo lo que te he dicho verdaderamente carece de modales Zahelina tuvo que recorrer a todo su autocontrol para no atizarle un mamporro Cuando llamó tres veces con bastante fuerza A la hoja de madera Mientras la puerta se abría en silencio Morto El voz de una sonrisa socarrona ¿Zahelina Sardodian? Murmuró La aldaba para sí Y volvió a estallar en carcajadas La asesina gruñó y cerró la puerta de una patada Un fulgor fantasmal iluminaba a duras penas el sepulcro Zahelina se acercó al orificio por el que se colaba la escasa luz Un haz de color plata que se filtraba por el techo La tumba solía estar más iluminada pero El eclipse proyectaba ya sus sombras en el interior Zahelina se detuvo a poca distancia del umbral Dejó la vela en el suelo y se quedó mirando El vacío Elena no estaba allí ¿Hola? Morto se rió entre dientes al otro lado de la puerta Zahelina puso los ojos en blanco y abrió la puerta de par en par ¿A quién se le ocurrió pensar que iba a encontrar a Elena más cuando la necesitaba? ¿Tendría que conformarse con alguien como Mort? Claro ¿Cómo no? ¿No va a venir? Preguntó la asesina No Repuso Morto con tranquilidad Como si la respuesta fuera obvia Toda esa ayuda que te prestó hace unos meses estuvo a punto de acabar con ella ¿Cómo? ¿Entonces se ha ido? Por el momento hasta que recupere fuerzas Zahelina se cruzó de brazos y exhaló un largo suspiro La cámara no parecía haber cambiado de la última vez que estuvo allí Dos sarcófagos de piedra yacían en el centro Uno tallado con rasgos de Gavin Marido de Elena y el primer rey de Adarlan El otro con los de la propia reina Ambos dotados de una extraña vitalidad La melena plateada de Elena parecía derramarse por el costado del ataúd Interrumpida tan solo por la corona de su cabeza Y por las orejas algo puntiagudas que elataban sus orígenes Medio humanos y medio mágicos Zahelina reparó unas palabras grabadas a sus pies ¡Ay! La grita del tiempo Al mismo Branon, el padre del inmortal de Elena Y el primer rey de Terrasen Había tallado aquellas palabras En realidad todo el sepulcro era extraño Estrellas grabadas bajo relieve tachonaban el suelo Mientras que árboles y flores decoraban el techo abovedado Las paredes estaban plateadas de marcas del weird Los símbolos ancestrales que proporcionaban acceso a un poder más antiguo que el tiempo Un poder que Nehemiah y su familia habían mantenido en secreto hasta que Caín de algún modo Lo había descubierto Si el rey llegaba a descubrir el poder Si se enteraba de que servía para invocar criaturas como la que Caín había llamado Desataría un mal infinito sobre Erilia Y sus planes se tornarían aún más letales Pero Elena me dijo que estaba destinada a volver Dijo Mort Me dio un mensaje para ti Selena tuvo la sensación de hallarse ante una enorme ola Que crecía y crecía a punto de romper contra la orilla Pero podía esperar El mensaje podía esperar La inmiente carga podía esperar A que disfrutase de un último momento de libertad Se acercó al fondo del sepulcro Donde amontonaban joyas, oro y cofres rebosantes de tesoros Vio también una armadura y la famosa Damaris La legendaria espada de Gavi La empuñadura era de oro Blanco Salpicada de pequeños adornos en todas partes Salvo el pomo forjado con forma de ojo Ninguna joya decoraba la órbita Solo era un anillo de oro Decía la leyenda que cuando Gavi Empuñaba a Damaris Solo Veía la verdad Y que por eso La habían coronado rey O alguna tontería por el estilo La vaina de Damaris Exhibía también unas cuantas marcas de weird Por lo visto todo guardaba relación Con aquellos malditos símbolos Frunciando el seño se él Elina examinó la armadura del rey Aún conservaba arañazos y abolladuras En la pechera dorada Muesca de antiguas batallas sin duda Tal vez el enfrentamiento con Erawan El caballero oscuro que había liberado un ejército de muertos y demonios contra el continente Cuando los reinos eran poco más que territorios en guerra Elina se había definido a sí misma como guerrera Sin embargo La armadura de la mujer no estaba allí ¿Dónde la habrían dejado? Seguramente ya se había olvidado en algún castillo del reino Olvidada igual que la valiente princesa guerrera Que según las leyendas no eran más que una damisela encerrada en la torre De la que Gavin la había rescatado Esto no ha terminado, ¿verdad? Preguntó finalmente Se elina a mort No Respondió la calavera Más lacónica que de costumbre ¿Cómo la ven? Justo lo que la asesina se metía Y se temía desde hace unas semanas Meses quizá La luz de la luna menguaba en el sepulcro El eclipse pronto se completaría Y las tinieblas se apoderarían del recinto Salvo por el resplandor de la vela Oigamos el mensaje Oigámoslo Suspiró Se elina Mort carraspió Cuando habló la asesina advirtió Sobrecogida Que lo hacía con un timbre de voz Parecido al de la reina Si pudiera dejarte en paz lo haría Pero siempre has sido consciente De que ciertas cargas pasan sobre tus hombros Tanto si te gusta como no Estás ligada al destino de este mundo Como campeona del rey Ahora ocupas una posición de poder Y puedes ayudar a muchas personas A Se elina se le encogió el estómago Caín y el ridrack No fueron sino la avanzadilla de las fuerzas que amenazan a Erilea Dijo Mort Sus palabras resonaban en el sepulcro Existe un poder mucho más letal Decidido a destruir el mundo Y supongo que yo tendré que desenmascararlo Encontrarás señales que te conducirán a él Pistas que debes seguir Tu negativa a matar los enemigos del rey Solo es el primer paso Y también el más sencillo Se elina miró hacia arriba Como si supiera vislumbrar a través de las vigas del techo De la biblioteca construida muchísimo más arriba Esa noche he visto a alguien en un pasillo del castillo He visto algo El amuleto se ha iluminado ¿Era humano? Preguntó Mort Intrigado a su pesar No lo sé Reconoció a Se elina No lo parecía Cerró los ojos y respiró para tranquilizarse Llevaba meses esperando aquello Todo guarda relación con el rey, ¿verdad? Todos esos horrores Incluso la petición de Elena Pretende que averigüe qué poderes posee ¿Qué amenaza representa? Ya conoce la respuesta a esa pregunta En el corazón de Se elina latía desbocado ¿Tenía miedo? ¿De rabia? ¿Quizá? No estaba segura Si tan poderosa es Elena Si tanto sabe por qué no averigüe ya misma El origen del poder del rey Ese es tu destino Y tu responsabilidad El destino no existe Musito la asesina entre dientes Y lo dice la chica Que consiguió vencer al Riderac Porque alguna fuerza desconocida La impuso a bajar aquí En Samuin En busca de la espada de Apariz ¿La misma chica que la encontró? Se elina dio un paso hacia la puerta Lo dice la chica que pasó un año en Endovier Lo dice la chica que sabe Que a los dioses Les importa tanto nuestras vidas Como a nosotros La de un insecto aplastado Fulminó con la mirada brillante Fas de Mort Bien pensado No sé por qué tendría que molestarme En ayudar a Adilea Cuando los propios dioses No mueven un dedo por nosotros No lo dices en serio Replicó Mort Se elina aferro la empuñadura de su daga Ya lo creo que sí Dile a Elena Que se busque a otra necia Para encargarle sus recados Debes Descubrir De dónde procede el poder del rey Y cuáles son sus planes Antes de que sea demasiado tarde Se elina resopló ¿Acaso no lo entiendes? Ya es demasiado tarde Vamos con varios años de retraso ¿Dónde estaba Elena hace 10 años Cuando estábamos con todo un ejército de héroes Dispuestos a luchar? ¿Dónde estaba ella cuando todo el mundo Realmente necesitaba absurdas pesquisas? Cuando los héroes de Terrasen Fueron desnados Capturados y ejecutados Por los ejércitos de Adarland ¿Dónde estaba cuando los reinos Cayeron uno tras otro A manos del rey? Le ardían las manos Le ardían los ojos Pero empujó el dolor Al rincón oscuro de su alma El que lo había confinado El mundo ya está arruinado No pienso aceptar encargos absurdos Mort en torno a los ojos En el interior de la tumba La luz que se había extinguido La sombra oculta La luna casi por completo Lamento todas las pérdidas que ha sufrido Dijo la calavera con una voz que no le pertenecía Lamento que tus padres murieron aquella Así haga noche fue No te atrevas a hablar de mis padres Me rompió Celina apuntando a Mort con el dedo Me importa un comino lo que hables Por arte de magia Que seas el lacayo de Elena O mero producto de mi imaginación Si vuelves a mencionar a mis padres Haré pedazos esta puerta ¿Me has entendido? Mort arrugó las facciones Tan egoísta eres Tan cobarde ¿Por qué has bajado aquí esta noche? Celina ¿Para ayudarnos a todos? ¿O solo para ayudarte a ti misma? Elena me habló de ti De tu pasado Cierra la maldita boca Replicó Celina Y se dirigió las escaleras como un vendaval ¿Por qué ha en el o reto? ¡Ale toque lansura!